Después de tantos años castigando Y ahora se te va, se te va, se fue Y ahora estás peleando con bebés She lived a lonely life She lived a lonely life Dale DJ, dale Bo que yo lo doy flow All that you want is a little baby She's gone tomorrow boy All that you want is a little baby Y ahora que quiere Y ahora lo que quiere, el reggaeton y mamá Pa' estar gozando Y ahora lo que quiere, hasta toda la noche No le daba lo que ella necesita No le besaba ni tomaba su manita Y ahora que se va, que tú estás llorando Después de tantos años castigando Tú la tenías como si fueras cenicienta Tú la tratabas como si fueras tu sirvienta Y ahora se te va, se te va, se fue Y ahora estás peleando con bebés Pa' que aprenda, sin que te lo ofenda Te lo digo suavecito pa' que a mí tú me comprendas No eres tú más hombre porque grites y lo humilles Esos son complejos que te enferman y me siguen All that you want is a little baby She's gone tomorrow boy All that you want is a little baby ¿Qué es lo que quiere? Ella lo que quiere, el reggaeton y mamá Pa' estar gozando Ella lo que quiere, hasta toda la noche Acabaste con su corazón No tiene perdón La usaste sin piedad y razón La llenaste de dolor Acabaste poco a poco con su magia y alegría Contigo ya sentía que no tenía nada de vida ¿Por qué será que termina siempre con la persona que no te conviene? ¿Por qué dice viejo el frágil que pa' la hierba nunca muere? Por eso vete, pa' que la respete A ella no le gustan los machitos con chupete Por eso vete, pa' que la respete No le interesa tu dinero chulo, te lo metes por él All that you want is a little baby She's gone tomorrow boy All that you want is a little baby Es lo que quiere Ella lo que quiere, el rey está animando Pa' estar gozando Ella lo que quiere, hasta toda la noche No quiere ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más Pa' ir a contigo ya Fiesta y reggaeton na' más Pa' ir a que te mambo Así que dale ya Dale mambo Fiesta y reggaeton na' más Por la pena que le hiciste sentir Fiesta y reggaeton na' más Por esta noche que le hiciste no sufrir Fiesta y reggaeton na' más Ella lo que quiere, el reggaeton y mambo Va a estar gozando Reggaeton na' más Mete pa' el cuerpo De Cuba y Panorama, Galicia hasta La Habana Empruébame, a tu vez me Toma el resto, mete pa' el cuerpo Mete, 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 mete Dispara, despete, yo pongo el resto Caramba, mete pa' el cuerpo Algo tiene en tu boca que a mí me enamora Me hace perder el control Quiero sentirte en mi piel Te necesito ahora Baby, báilalo Hazme el amor De Cuba y Panorama, Galicia hasta La Habana Más amado Tu mirada es tan sensual Cuando bailas de gritar A cualquiera enamoras Descontrola las hormonas Cuando caminas estás bien rica Esa cinturita sabe que me incita Me saca por techo, abusadora No te preocupes que te voy a dar lo tuyo ahora Cógete un bobo Ay, mamá Empruébame, a tu vez me Toma el resto, mete, mete, mete Mete, 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 mete Disparate, despete Yo pongo el resto, caramba Más amado Más amado